¿Qué tal estamos, chicos? No me dejan respirar durante un rato, como veréis. No he podido saludaros antes, con lo educada que estoy. Bien, somos Alice and the Wonders. Tenemos aquí un poquito de guerra aquí en el Jambore, que tanto nos gusta. Bien. Por cierto, no me habéis dicho, ¿qué tal estáis, chicos? Y iba a decir, que se nota que es sábado, o no. Que es domingo. Bien, vamos con un poquito de Ritterman Blues, con este tema que escribí ya hace tiempo, titulado, I've lost too much in this game, baby. ¿Qué tal estáis, chicos? ¿Qué tal estáis, chicos? ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal estáis, chicos? ¿Qué tal estáis, chicos? ¿Quién lo haría? ¿Quién lo haría? ¿Has dado un poquito de Ritterman Blues? ¿Qué tal estáis, chicos? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!